Nací en Cali, Colombia, y a los siete meses fui adoptado por una familia de Estados Unidos. A los ocho años empiezo a preguntar a mi familia adoptiva por qué soy así de este color. Lo más difícil al principio de niño fue que me sentí muy aislado étnicamente, porque viví en un pueblito muy blanco, totalmente blanco. Viviré a ICBF hace unos años con la idea de iniciar el proceso de establecer una relación sostenible entre la comunidad de adoptados de Colombia en el exterior con el Instituto ACAM. Es fundamental si hablamos de un instituto que trabaja diariamente y muy duro en nombre de los niños de este país. Vimos la necesidad de hacer la fundación porque es importante tener una comunidad internacional y también para el apoyo, porque vienen muchos y quieren venir miles de colombianos adoptados en el exterior para buscar sus familias. Mi consejo para los amigos y las amigas adoptadas de Colombia en el exterior sería, si inician el proceso de buscar sus familias biológicas aquí en Colombia, sería primero entender la situación histórica del país, entender también el contexto histórico del Instituto de Bienestar Familiar.